Amigos, esta tarde estoy aquí en el foro 1 de Televisa San Ángel, donde me viene la presentación de la tercera temporada del programa Tal Para Cual. Obviamente estamos en una salita lounge, ahorita les voy a enseñar imágenes, donde como que platica la prensa, los invitados especiales, la gente de la producción. Pero, pues esta temporada viene recargada con historias de Nakasia, de Nakaranda, todo pasa en la costitán, va a haber invitados especiales. Y lo más importante es que no va a parar la diversión, así es que vamos a ver esto. Les agradecemos mucho su presencia y también a todas las personas que están conectadas por las redes sociales, gracias por venir a la presentación de este exitoso programa. La tercera temporada del programa ha tenido muchísimo éxito. Esperábamos que nos fuera muy bien, pero nos ha ido mejor de lo que esperábamos, pues gracias al público, por supuesto gracias al elenco y por supuesto gracias a Televisa Univisión, que nos ha permitido llegar a la tercera temporada y ya estamos trabajando en la cuarta. Entonces, pues gracias de verdad al público. Quiero agradecer especialmente a Andrea Marulanda, que es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué están todos los compañeros? ¿Cómo están todos de este lado? 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 Hay un buen de prensa. Aquí está Chicho, ¿no? Aquí está verde, negro Tony. ¿Qué funciona? Hoy hay un buen de banda, ¿eh? Sí, mira, puro nacarando. De su derecha, por favor. Y además para agradecerle, porada de tal, para el colegio. ¿No se ve la pasada que está patacada? ¿Sí se ve? ¿Sí? O sea, el corazoncito se le hiciste en su marido. ¿No es para mí? ¡Qué cómodo! Claro, como bien lo dices, viene una temporada nueva y aparte con un excelente y un magnífico y un hermoso buen gusto de parte de los escritores porque todo está muy bien hecho para que lo pueda ver toda la familia. Estamos con todo, gracias a Dios. Con Tokio. Empezando el año padre, ¿no? Digo, como que enero estuvo medio raro, siempre como que el arranque de año es complicado. Pero miren, ahorita ya con este proyectazo que estoy muy contenta, ya cocinando esta cuarta temporada, agradecida por la respuesta del público. Ya ustedes vieron un capitulito que dices la diferencia, se ha trabajado mucho, de verdad. Nada más como anécdota, hay una escena en un elevador que se llevó más de cuatro horas en hacer la escenita, sí. Te la bañaste. Te la bañaste. Qué buena temporada prepararon, ¿eh? ¿Verdad que sí? No, mato, es de que cada año estamos buscando la forma de ser más mejores cada vez y de buscar momentos que les den más risas a las gentes y las personas. Te la bañaste.